Soy egresado de esta grandiosa institución desde el 2010, soy profesional de deporte y actividad física y soy director técnico de fútbol de AFA y FIFA, graduado en la escuela Nicolás Avellaneda. En este momento me encuentro vinculado con Deportivo Anzuategui de Venezuela. La escuela me abrió las puertas en el Deportivo Cali por medio del profesor Hernando Arias. Siendo estudiante acá, por mi rendimiento académico, tuve la oportunidad de hacer parte de los cuerpos técnicos del Deportivo Cali en ese entonces, en el área de control deportivo, en la preparación física. Después traen divisiones menores más o menos cuatro años. De ahí tengo un pasaje por el fútbol universitario. Dirigí aquí, dirigí la selección de esta escuela, de esta universidad, de ahí pasé a la San Buenaventura. De ahí he decidido irme a Argentina, donde tengo dos años de estudio intenso en dirección técnica de fútbol. Allá trabajo con Old Boys, allá trabajo en otras dos instituciones. Allá me hago conocer y se da lo de conocer al profe que me da la oportunidad ahorita en Venezuela. Después me vengo para Pasto porque me ofrecen una bonita oportunidad en el Deportivo Pasto. Yo estoy tres años con ellos. Arranco como asistente a las divisiones menores. Termino siendo el director de toda la escuela de fútbol. Sigo asistente a las divisiones menores, pero me enfoco más en la parte formativa. Me llaman el 28, 29 de diciembre y pues me dan la opción de trabajar con ellos en Venezuela. Casualmente o afortunadamente tenía la opción de irme aquí a trabajar con divisiones menores, pero decido irme a Venezuela porque teníamos la opción tangible de ir a una Copa Internacional y yo creo que todos los que estudiamos en esta escuela en algún momento se nos pasó en estos parajes dirigir o estar a ser parte de una Copa Internacional y eso fue lo que me motivó en principio a irme a un país como Venezuela. Inicialmente yo soy llamado por el técnico Nicolás Larcamón como segundo asistente. Ellos manejan la figura del entrenamiento total integrado, entonces no tienen una figura de preparación física sino que se maneja a partir de asistentes. Bueno, yo soy el encargado en síntesis de la preparación física y la recuperación de los jugadores, pero todo de la mano del planteamiento táctico y la idea de juego que quiera el profesor. O sea, trabajamos ese método y así lo hemos venido manejando, aparte del análisis de los rivales. Es un equipo joven, empieza su andar en el fútbol profesional venezolano a partir del 2002. Es un equipo de esos que nosotros llamamos en el fútbol animadores del torneo, pero que le cuesta mucho. Allá hay referentes como Deportivo Táchira, Zamora, Caracas, La Guaira, que son equipos ya de mayor tradición, pero este semestre empezamos bien y pudimos sobrepasar a sus equipos. El objetivo principal era clasificar una Copa Internacional. Para obtener el cupo tendríamos que ocupar como mínimo el segundo lugar de todo el torneo y fue lo que se nos dio. Clasificamos a la final. Desafortunadamente no conseguimos el campeonato, pero sí conseguimos el cupo a Sudamericana. Lo que sí tenemos claro es que tenemos las puertas abiertas en Venezuela. O sea, hay renovación del contrato. Tengo hasta diciembre por lo menos para seguir trabajando en Deportivo Anzuategui. Han habido ofertas de otros países para todo el cuerpo técnico. He tenido ofertas individuales en el fútbol de acá. En divisiones menores he tenido ofertas individuales y en el fútbol de allá en Venezuela también ofertas individuales. El futuro es hacer una buena labor en Copa Internacional. Vivir la Copa Sudamericana por primera vez va a ser una bonita experiencia y quiero saber qué se siente eso. Ya por lo menos ya sé qué se siente jugar una final de fútbol profesional que nunca había estado y gracias a Dios la universidad nos dio las herramientas suficientes para poderlo lograr. A donde voy, afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar y a donde voy yo llevo la bandera de la Escuela Nacional del Deporte y la represento y me siento comprometido totalmente. O sea, dejarla mejor. Trabajar en fútbol propiamente no es fácil, es bastante complejo, pero que si ustedes como estudiantes son los mejores se les van a abrir las puertas tarde que temprano. Yo tengo la posibilidad ahorita después de 11 años de haber estado en esta universidad se me abre la oportunidad en fútbol profesional y durante los cinco años que estuve en esta universidad fui el mejor y los dos años que estuve en Argentina fui el mejor. Pero es la única forma de irte abriendo espacios si no tienes los padrinos que llamamos en el fútbol. Entonces todo es posible a tratar de ser el mejor. Si ustedes son el mejor y aman su profesión les va a ir muy bien. ¡Gracias!